Esta canción es texito para todo el Perú, escúchalo bailando Ahora, a nada pues, mi compadre, para ti, con mucho cariño ¿Cómo dice, mi chancadita? Bueno, en el Brasil, para ti, con mucho cariño, ¿no? Vamos a cantar, para ti Perú ¡Sigue a cantar a su grito! Vamos a bailando, palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba, brazos arriba Para su grito mix, ¿dónde estarás? ¡Ribó! ¿Dónde está mi chancadita, mi chancadita, eh? Por buscar una muñequita, por buscar una pituquita Con su cuerpo tan bonito, con su cara tan bonita Siempre viví engañado, siempre me ha hecho un venado Ahora otra conocí, mi carita está chancadita Nadie la mira, nadie la molesta, con mi chancadita Yo vivo feliz, nadie la mira, nadie la molesta Con mi chancadita, yo vivo feliz A nada pues mi compadre, antes que entre González A nada pues mi amigo, antes que entre Don Guido A nada pues mi compadre, antes que entre Don Guido El que entra cuando te sales A nada pues señor Guido, el que entra siempre seguido Enforto, me gusta tu noto, me gusta tu noto Yo quiero tu noto, yo quiero tu noto, yo quiero tu noto Para ti mi amor e descubra el título.. Se llama La chancadines La chancadita, hoy de party Para todos los chancaditos de Perú Riquillos, chiquitos, chiquitos, chiquitos Sonidos de sana Zureñito Vix La chancadita de Zureñito Vix Mayores, hermano Y las manos, arriba Y las manos, arriba Y las manos, arriba Por buscar una muñequita Por buscar una pituquita Con su cuerpo tan bonito Con su cara tan bonita Siempre viví engañado Siempre me ha hecho un venado Ahora, otra enconocí Que carita, esta chancadita Nadie la mira Nadie la molesta Con mi chancadita Yo vivo feliz Salud Nadie la mira Nadie la molesta Con mi chancadita Yo vivo feliz A nada pues Mi compadre Antes que entre González A nada pues Mi amigo Antes que entre conmigo A nada tú De Dios González El que entra cuando tú sales A nada pues Señor Guido El que entra siempre seguido A nada pues Mi compadre Antes que entre González A nada pues Mi amigo Antes que entre conmigo A nada que entre González El que entra cuando tú sales A nada pues Mi amigo El que entra siempre seguido Fieles amantes No les da a la gente Fieles amantes Pero levanten la mano Fieles amantes Para Gregor Eva Linda Y a José Luis Omar Azorane Para Fieles amantes Y nos vamos Arriba Y nos vamos a Ecuador ¿Qué hay que ir a Barcelona? Toma la rita Toma la rita Toma la rita Y no ouvir Toma la rita 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 Oye Néstor Oye a Él es adelante La familia Néstor Mi amigo grande ¡Toma! 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 ¡Toma tu chelita! ¡Rigo! ¡Rigo! ¡Venga la fuerza de bordo, señoras y señores! En el escenario, en vivo, tu sueño hecho realidad, hecho realidad, señoras y señores Vamos a continuar con este tremendo, señoras y señores